Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Dark Souls con personaje nivel 1, donde hoy vamos a jugar la zona del horno de la llama original. Hola amigos, bienvenidos a este último capítulo de la guía de Dark Souls con personaje nivel 1, donde os voy a presentar al poderoso Power Mazungo y su equipación para que veáis que realmente es nivel 1 y no es un cheater, un tramposo. Bueno, como veis llevo el garrote reforzado a más 4, la llama piromántica a más 2, bueno ya sabéis que la he subido a más 15 y esto es ya la segunda subida, que ya es la llama piromántica mejorada a más 2, el escudo emblema de hierba y luego armadura hierro negro y armadura caballero élite bastante mejorada junto a los anillos de favor y protección y el anillo de Hubble que me aumenta la carga máxima. Y luego aquí tengo pues los típicos útiles de viajero, bueno algunos no son muy útiles más que para ciertas zonas y bueno fijaros mis estadísticas, nivel 1 y vamos allá y vamos a dirigirnos a la última zona. Como veis nos hemos hecho de este pacto con la serpiente Kate y nos dirigimos a depositar las almas de los señores. Te confío mi vida. Me salto la animación, ya sabéis que vamos a aparecer delante de estas puertas que solo se abren, del altar del enlace de fuego que solo se abre cuando ofrecemos las almas a la vasija. Ofrecemos las almas a la vasija, a ver que ocurre, ya lo habréis visto todos ya millones de veces ya que Dark Souls salió hace tiempo este estupendo juego. Y bueno me encantan estas escenas donde aparecemos nosotros con nuestras armaduras y armas, está muy logrado. Y se abren las puertas para nosotros, vale, abiertas y entonces estamos aquí en un pasaje, el pasaje de los héroes donde nos cruzamos aquí con poderosos caballeros, espíritus en una zona extraña y llegamos a la antesala de la lucha final contra Wyn, señor de la ceniza. El horno de la llama original, donde nuestros últimos enemigos van a ser cuatro caballeros negros. Y bueno, que deciros que, fijaros, uy casi me como, que deciros que estos personajes, bueno me pueden hacer mucha pupa, de hecho no lo estoy haciendo muy bien, es fácil tirarles la espalda. Os recomiendo que hagáis eso, tienen bastante vida para, pero bueno, con un arma decente, ah bueno y se farmean trozos de titanita que da gusto. Es una zona de farmea de materiales altos magnífica, si queréis jugar PvP, vale. Entonces, bueno, es la antesala de Wyn, señor de la ceniza. Y bueno, ¿por qué no te pilla por la espalda? Lo mejor es pillarles por la espalda, ya os digo, no os compliquéis mucho. También podéis ir a Parrish. Pero es que es tan fácil tirarles por la espalda que, como veis, siempre nos dan materiales de farmea. Entonces, bueno, me he equipado su sudor relámpago y gran combustión, ¿vale? Su sudor relámpago es porque el jefe final aplica daño de fuego y me puede ser útil, ya que es súper agresivo. Va a ser un combate difícil, no sé qué tal me va a ir. No sé si me va a costar horrores o si realmente me lo voy a matar relativamente fácil. Os voy a ser sinceros. Y bueno, aquí tenemos la armadura del caballero negro. Y aquí nos viene este hombre. Que nos desequilibra. Bueno, le iba a intentar hacer un Parrish. Y también son fáciles de matar a Parrish, ¿vale? Sobre todo en estas zonas... En estas zonas estrellas. Sus golpes son muy previsibles. Bueno, espadón del rey caballero, un arma muy interesante. Bueno, vamos a coger la armadura, ya que ahí la tenemos. Y ya solo nos queda el último caballero. Y podríamos, si hubiésemos salvado a Solair de la locura, podríamos invocarla aquí para que nos ayudase a hacer de tanque contra Gwyn. Y poco más. Poco más que deciros. Espero no manquear contra este caballero. Quizás gasto alguna piromancia. O no, no sé. Vamos a gastarlas. Este hacha es un hacha que está muy bien. Os la recomiendo para QVP. Es un hacha que fue tan buena que... Que bueno, que la nerfearon. Y es un hacha muy divertido. Set de movimiento... Muy divertido. Os la recomiendo. Y... Ah, no. Que eran... Había otro caballero. Perdón. Perdón. Ale, este valiente viene aquí y me... Este valiente viene aquí con todo su equipo. Sabía que eran cuatro, pero son cinco caballeros. Y titanita azul. Perfecto. Pues bueno, pues ya estamos aquí frente a la niebla del gran señor. Y vamos a entrar, ¿vale?